¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva tarde y adivinen que vamos a trabajar en esta tarde, vamos a trabajar en la área de trazos, hoy trabajaremos dos hojitas, miren, muy bien, esta hojita es de trazo, vamos a trazar líneas, ¿sí? Y la siguiente hojita es una recta, porque yo sé que a ustedes les gusta mucho el bolear, trazar, rozar, ¿sí? Pero primero chicos vamos a cantar la canción de las manitos para trabajar muy bien, a ver, yo tengo dos manitos y las vamos a esconder, así que vamos a empezar con una manito, vamos a empezar con un manito derecha, ¿cuál es tu mano derecha? Muy bien, empezamos Saco una manita, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Ahora la mano izquierda Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Muy bien, ahora las dos manitos Saco dos manitos, las hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar Muy bien chicos, a ver tu manito derecha Muy bien, chócala Ahora tu manito izquierda Muy bien, chócala Ahora tus manitos arriba Muy bien, manitos abajo Muy bien, ahora chicos vamos a dar una vuelta a la derecha ¿Cuál es tu derecha? Muy bien, una vuelta a la derecha Derecha Ahora la izquierda Y otra vuelta a la izquierda Izquierda Una vuelta a la derecha Y otra vuelta a la izquierda Y ahora con palmadas Otra, otra Una vuelta a la derecha Derecha Esta es mi derecha Esta es mi derecha de la mil ¿Cuál es tu derecha? Muy bien, una vuelta a tu derecha Derecha Y otra vuelta a tu izquierda Izquierda Muy bien Una vuelta a la derecha Y otra vuelta a la izquierda Y ahora con palmadas Otra, otra Muy bien chicos, lo han hecho muy bien Ya hemos recordado mi derecha Mi izquierda Arriba Abajo Una manito Otra manito Dos manitos Cierro Abro Y los guardo Muy bien Ahora sí vamos a trabajar Las siguientes páginas Del libro de trazos La página 103 Vamos a observar chicos Son Medias ¿Con qué sílaba Inicia la palabra Medias? Con la me La m con la e Suena Me Muy bien ¿Cuántas medias Hablan? Dos Muy bien Ahora vamos a mirarlas Y esta media ¿Hacia dónde Están mirando? Muy bien Están mirando Hacia Tu Derecha Y esta media ¿Hacia dónde Están mirando? Hacia Tu Izquierda Muy bien Ahora yo me pongo aquí Esta media Está A la Izquierda De la M Esta Muy bien A la izquierda De la M Ahí Muy bien Está a la izquierda De la M Y esta media Está A la Derecha De la M Muy bien Chicos ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer los Brazos Iniciando Del puntito Rojo Y siguiendo Las flechitas Muy bien Ahora En la siguiente Página La Diecinueve Demos Una Pelota Muy bien Chicos ¿Y con qué consonante Inicia La palabra Pelota Con la P Porque estamos Trabajando la D ¿Verdad? Muy bien La P Con la D Muy bien Y la pelota Es Redonda Chicos ¿Qué vamos a trabajar aquí? Vamos a Rasgar Vamos a rasgar Papelitos De muchos Colores Y vamos a Declar La pelota ¿Sí? Cuando ya Acabaste Estos dos Ojitas ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar Tu nombre Tu nombre Y me vas a enviar Tu Tareita Muy bien Chicos No se Olviden De cantar La canción De las Manitos Antes de Trabajar Y así Tarea Va a salir Muy Buena Bien Chicos Ahora Si los Dejo Y nos vemos En la Siguiente Clase Adiós Música Esto que canta tan deprisa es la canción de la risa Esto que canta tan deprisa es la canción de la risa